Música Ahora trabajaremos la conversión de las imágenes cotidianas. Esta práctica se basa en la capacidad que tienen las imágenes de crear tensión muscular y también en su capacidad de ayudar a la relajación. Usted conoce por experiencia que situaciones de la vida cotidiana le crean especial tensión. Tome nota antes de comenzar con esta práctica de cuáles son esas situaciones. Para ello repase todo lo que hace en su vida diaria. Tome nota antes de comenzar con esta práctica de cuáles son esas situaciones. Para ello repase todo lo que hace en su vida diaria. Examine las relaciones que sostiene con otras personas en su trabajo, en su hogar, en la vida social, en la pareja. Hay personas que le crean especial malestar, ya sea porque usted está en situación de jefe o en situación de subordinado, en situación de padre o de hijo, de maestro o de discípulo. En diversas situaciones se encuentra con distintas personas, algunas de las cuales le provocan esa especial tensión o especial desagrado. Si recorre mentalmente estas situaciones, podrá tomar nota de las que más le molestan, para luego hacer desaparecer esas molestias. Antes de hacer el ejercicio de conversión de imágenes tensas cotidianas, los invitamos a tomar nota de esas situaciones de su vida diaria que le crean especial tensión. No haremos en esta ocasión un examen exhaustivo, solo escribiremos dos o tres situaciones. Para ello nos tomaremos cinco minutos. Gracias. 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 Ejercicio de conversión de imágenes tensas cotidianas. Comience a recordar a las personas que le originan tensión. Imagine las situaciones que le producen malestar. Gracias. 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 Si convierte las situaciones o las imágenes de aquellas personas en algo positivo y al mismo tiempo relaja en profundidad sus músculos, tendrá grandes avances. Gracias. A continuación, los invitamos a intercambiar en grupos sobre el trabajo realizado con imágenes libres, dirección de imágenes y conversión de imágenes tensas cotidianas.